Estas nos están esperando a medio kilómetro al norte, maleos. ¿Patriotas, eh? ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, no nos van a disparar en cuanto nos vean, si es que preguntas eso. Sí, a mí me vale con eso, señor. ¡Enemigo abatido! Buen trabajo. Debería haber otros puestos de guardia más adelante. Kamarov y sus hombres nos estarán esperando en un campo al noroeste. ¡Eso es matar! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar a un informador. Los ultranacionalistas tienen BM-21 al otro lado de la colina. Sus cohetes han matado a cientos de civiles en el valle de abajo. No tan rápido. ¿Recuerdas, Beirut? Vienes con nosotros. Supongo que te debo. ¡Por cojones que sí! ¡Vanía! ¡Entra y prepárate para atacar! ¡Espera a mi señor! ¡Por aquí! ¡Hay un buen punto desde el que tu francotirador puede cubrir a mi señor! ¡Un buen punto desde el que tu francotirador es un el futuro! ¡Mierda! ¡Helicópteros enemigos! ¡Camarón! ¿No dijiste que habría helicópteros? ¡No dije que no habría ninguno! ¡Debemos proteger a mis hombres de esos helicópteros! ¡Por aquí! ¡Contacto enemigo! ¡Quiero a ese informador! ¡No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Price! ¡Eliminaremos los BM-21 y abriremos un camino directo hasta su informador! ¡Con instantes! ¡Señor, tenemos compañía! ¡Tenimos fuerzas acercándose a gran velocidad! ¡A la marcha! ¡A la marcha! ¡Señor, deberíamos dejarlo inconsciente! ¡Todavía no! ¡A la marcha! ¡Tenimos fuerzas acercándose a la marcha! ¡A la marcha! ¡ CALLE, buncita! ¡Tenimos fuerzas acercándose! ¡Deje haber nacido de la marcha! ¡Tenimos fuerzas acercándose a la marcha! ¡A la marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!